Muy buenas, en este video te voy a enseñar cómo cancelar tu suscripción de Script. Es un proceso muy sencillo pero que hasta el final pasas a hacerlo correctamente. Lo primero que se tiene que hacer es entrar dentro de la página de Script y registrarte. Como veis aquí arriba ya sale mi perfil así que ya estoy registrado. En el caso de que no lo estés, inicia sesión en la cuenta que tengas la suscripción. Una vez has iniciado sesión, simplemente iríamos aquí arriba al todo donde sale mi perfil, apretarías encima de él y apretarías después en el botón de tu cuenta. Una vez aquí dentro de tu cuenta bajaríamos hasta el apartado suscripción. Como veis yo no la tengo pero si la tenéis os tendría que salir aquí abajo un botón que pone o pausar suscripción o finalizar suscripción. En los dos casos ya dejaríamos de pagar esta suscripción. Lo único que cambia es que si finalizamos la suscripción se finalizaría definitivamente y si la pausamos la podríamos reanudar cuando queramos pero en ninguno de los dos casos se nos seguiría cobrando. Entonces simplemente pues se nos cobra, se cobrará y se acabará la suscripción en el plazo que tenga la suscripción y después ya pues acabará y tendrás que pagar para volver a usarla. Si no lo que también puedes hacer es eliminar la cuenta definitivamente y esto también haría que se cancelara la suscripción. En el caso de que no estés seguro de si se ha cancelado o no, te enviarán un email a tu correo electrónico que tengas con esto, que tengas iniciado sesión en script y te enviarán un email de confirmación de que se ha cancelado la suscripción y ya está.